Todos los que estamos en esta mesa lo sabemos, yo he sido el mejor delantero de la historia de México Si, Santiago Guerrero tiene cosas, pero de momento es pura palabrería, hay que verlo jugar Acaba de ascender recién al Borussia Dortmund y no le hemos visto apenas Muchos hablan de él como si lo hubieran visto y no es verdad, no es verdad para nada Yo lo he visto y les digo, yo he sido mejor que él, el Chícharo ha sido mejor que él a su edad Y hay que verlo jugar más, pero por el momento yo soy el mejor delantero de la historia de México Y eso es indiscutible, a ver Hugo si me escucharas y dejaras hablar a la gente Sabrías que sí hemos visto a Santiago, tiene mucha calidad, a ti lo que no te gusta es que puedas superarte No lo están valorando bien, no te das cuenta ni tú ni los que estáis valorándolo, no lo sabéis Te estás equivocando nuevamente Faitelson, yo no digo que no sea bueno Pero no pares de criticar la convocatoria de los jugadores que han tenido una calidad impresionante Y no, no, evidentemente no quiero ser mejor que él, pero si es verdad que todavía no he hecho nada Es un jugador que acaba de ascender recién al Borussia Dortmund y no se le puede poner a mi altura ni tampoco a la del Chícharo Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos al modo carrera jugador con Santiago Guerrero Y señoras y señores, en este episodio Santiago va a debutar con la selección mexicana Y en México hay quienes le elogian y quienes le critican Porque algunos consideran que es muy pronto para convocarle Puesto que, aunque es verdad que es parte de la primera plantilla del Borussia Dortmund Pues que acaba de ascender igualmente del filial que está en tercera alemana Y hay algunos que piensan que Santiago no debía ser convocado Puesto que hasta hace poco estaba en la tercera división alemana Sea como sea, hoy es el día de que Santiago calle bocas Hay unos, por otro lado, que si lo ven correcto Puesto que hablan de un futbolista de talla mundial Y que promete muchísimo A ver, es un amistoso, al fin y al cabo No debería haber tanto debate Y además contra Nueva Zelanda Que México es mucho mejor Pero bueno, ya sabemos que hay críticos en todos lados Aquí tenemos el once titular de México Irving Lozano, Santiago Y a su lado pues no he visto quién era Pero es una tripleta de atacantes Que la verdad pues son mucho mejores que los de Nueva Zelanda Pelota de Irving Cuero para Santiago Guerrero Que acaba metiendo el primer tanto como futbolista del combinado mexicano Bueno señores, es que este partido está para disfrutar Es Nueva Zelanda, es un amistoso Es para golear señores Es que Santiago al final tiene pues una cita bastante fácil delante Bueno Irving que se está merendando al lateral derecho de Nueva Zelanda Y que gol tremendo de Santiago Que disparo con el interior Pero es que fue súper bonito como le pegó a la pelota 0-2, 2 de Santiago Callando la boca a los críticos El número 28 que pues demuestra que al final le ha dado la razón Al Tata Martino convocándole Bueno, primera mitad México que no para Pelota de Santiago que amaga Pelota para Héctor Herrera Que con pierna derecha mete el tercero del partido Dos goles Y una asistencia de Santiago Que se está saliendo en su debut Bueno, pelota para creo que es Carlitos Vela Puede ser, bueno, pelota para Santiago Que con pierna izquierda mete el cuarto gol del partido El tercero en su cuenta particular Nueva Zelanda 0, México 4 Menudo debut señoras y señores de Santiago Guerrero Con el combinado mexicano Bueno, nada Minuto casi 70 0-4 Pelota para Santiago Que en vez de tirar pues da un pase a ver Tampoco había mucho ángulo Pero bueno, lo importante 0-5 Tres goles y dos asistencias de Santiago Guerrero Señoras y señores Lo de Santiago con México Pinta muy bien Este debut evidentemente Demuestra que tiene nivel de sobra Para ser titular en el combinado mexicano O como mínimo estar convocado Se lleva la pelota Hacktrick y dos asistencias de Santiago Guerrero Que va a ser su único partido Hay uno después frente a Argentina Que pues al final decidí no jugar Para descansar y llegar a tope A los compromisos con el Dortmund Que por cierto aquí El segundo entrenador de México Pues se puso la chaqueta En honor a Santiago Vamos a pensar eso mejor Bueno, premio al jugador del mes De agosto para Santiago Por ese primer mes De el mexicano en Alemania Premio más que merecido Y ojo porque tenemos partido Contra el Liverpool En la fase de grupos de la Champions Primer partido del Borussia Dortmund En esta UEFA Champions League Tenemos al Liverpool Tenemos al Olympique de Lyon Y tenemos ¿Cuál era el otro equipo? No me acuerdo No sé si era el CSK de Moscú No me acuerdo cuál era el otro equipo Lo vais a ver de todas maneras Pero es El Liverpool El Olympique de Lyon Y el otro La verdad es que Es que no me acuerdo Ahora lo vais a ver de todas maneras Bueno Debuta Santiago En Champions Señoras y señores Bonita la camiseta Bonita la camiseta Del Dortmund Le pega bastante ¿No? El logo de la Champions Es que el Dortmund es un equipo de Champions Señores Yo si lo veo en Europa League La verdad me cuesta verlo Lo veo más en la Champions Al Borussia Dortmund Y este equipo La verdad que en Champions Se motiva hasta más Bueno Partido además En un estadio mítico En Anfield Un equipo que también Tiene en la agenda A Santiago Guerrero Y no Pues evidentemente No descartemos Que en un futuro Santiago pase por Anfield Aquí tenemos el once Del Dortmund Aquí tenemos a Erling Braut Haaland Y a Marco Reus Bueno Al que tenemos que darle los pases Es a Haaland Evidentemente Es el mejor delantero Del Dortmund Santiago es Su segunda espada Está para ayudarlo Pero evidentemente Que Santiago siempre Pues va a meter goles Quiero decir Este Haaland O este Leomessio Quien sea Pero claro Al final El que manda en el ataque Es Haaland Salvo que Pues bueno De repente Santiago Este con un nivelón Impresionante Que la verdad De momento lo está dando Bueno Pelota para el Liverpool 1-0 A ver La defensa del Dortmund Es lo que tiene Es lo que tiene Es muy mala Y esto lo comenté En el primer episodio Del modo jugador Que es que al final Tanto en el Dortmund 2 Como en el Dortmund En el primer equipo La defensa es Horriblemente mala De verdad que En fin Es quizá Lo que más nos falla Pelota para Santiago El recorte El disparo Y que parada Madre mía De Alisson Esa Haaland Pues no la falla Esa Haaland No la falla Y por eso Pues es el mejor Delantero del equipo Pelota para Santiago Que recibe la pelota Madre mía El regate A Joe Gómez Pelota de Santiago Pierna derecha Y gol del Borussia Dortmund Que gol Se ha fabricado Santiago Guerrero Para empatar el partido 1-1 Madre mía El traje Que le hizo A Joe Gómez Gol del Dortmund Y ojito Porque vamos a por la victoria Pase largo para Santiago Como corre el mexicano Pelota de Santiago Pierna izquierda Y que parada Y luego al palo De Alisson Señores Ya van dos claras Que falla Santiago Guerrero A ver que se fabricó él No, pero quiero decir No dejan de ser fallos Importantes Pelota para Marco Reus Disparo tremendo Desde fuera del área Qué golazo del Dortmund 1-2 en Anfield El Borussia Dortmund Remonta al Liverpool En un tremendo partidazo Asistencia De Santiago Guerrero De momento En este partido Gol y asistencia En la caseta En este caso En el marcador Del mexicano Y ojito Porque aquí El Liverpool Mete un gol antológico Es que estos goles Son imparables Señores Bueno Dos a dos Imparable este tiro Porque va Al larguero Reboto Bueno En fin Es imparable este tiro Señores Gol de Navicata Dos a dos Y el Liverpool Que acaba rascando Un punto Cuando ya teníamos La victoria Falta de menos De diez minutos Bueno Dos a dos No está mal Porque es el Liverpool Es en Anfield Oye No está mal Un empate tampoco Pero es una pena Porque eran tres puntos Importantísimos Oye En un campo sumamente complicado Nueve con nueve Ojo eh A una décima Del diez Qué lástima eh Bueno Siguiente partido En Champions Esta vez Frente al Olympique de Lyon Y en el estadio Del Dortmund En casa Bueno Minuto Sesenta y siete Casi sesenta y ocho Partido Con muy pocas ocasiones Pelota de Toco El Cambi Que se planta Solo paradón Tremendo De nuestro portero Y no estamos Haciendo nada Qué mal Partido del equipo Es que no hemos hecho Casi ninguna ocasión En este encuentro Pelota de De La Cruz El ex de River Plate Creo recordar Pelota para Cade Huere Y gol De el Olympique de Lyon Señores Prácticamente Cuando se acababa El partido De momento Señores En Champions Un empate Y una derrota Esta derrota Ha sido muy fea Por lo mal Por lo mal que hemos jugado Bueno encima Claro Si jugamos mal Y además Nos meten Ya cuando se acaba El partido Es que duele A ver Más hubiera dolido Que hubiéramos jugado bien Y que perdiéramos Pero es que en este caso Jugamos bastante Bastante mal Señores Y ojo que puede Peligrar la Champions Y ya os digo No me gustaría ver al Dortmund En la Europa League Bueno Santiago Que fue suplente Es que A ver Aquí el entrenador Del Dortmund A veces nos pone A veces no En este caso fuimos suplentes Por Malen Y bueno En este partido Realmente No es que hiciéramos Tanta falta Porque vamos ganando Es un partido complicado Frente al Leisip Pero igualmente Los minutitos que tiene Santiago Son muy buenos Pelota para Haaland El noruego Que la verdad Es muy muy generoso Pelota para Santiago Que mete el 0-2 La verdad Esta dupla Este tándem Haaland-Santiago Tiene mucha mucha química En un principio Yo lo que pensaba era Que iba a estar dándole Balones a Haaland siempre Pero la verdad no Al contrario A veces Me da más balones Haaland a mí Que yo a él Pero bueno La verdad que yo le doy Bastantes balones también En fin Gol del Leisip 1-2 Señores Se meten en el partido Es que salimos Y dos goles ya Uno a favor Y otro en contra Minuto 72 Pelota para Santiago Balón en largo Creo que es para Marco Reus El recorte Pelota para Santiago El disparo Y que gol tremendo Del mexicano Que ha salido Y ha revolucionado El partido Dos goles Del mexicano Madre mía Como está Santiago Guerrero En este episodio Señores Menos el partido Contra el Lyon De momento Espectacular Casi de 10 Pelota para Haidara Que gol se ha comido Nuestro portero Señores Que gol se ha comido Nuestro portero Por el amor de Dios 2-3 Y ojito Porque a poco está El Leisip De empatar el partido Bueno aquí Un error tremendo Tremendo De nuestra defensa Fosberg Que se planta solo 3-3 Ay señores La defensa que tenemos Por el amor de Dios La defensa que tenemos Que mala es Por favor Tenemos arriba A Haaland A Santiago A Reus Pero luego atrás Madre mía La defensa del Patitos FC Señores De pargulario Tenemos La defensa Bueno En fin Nada 3-3 Un partido Que teníamos ganado Con un 0-2 Con un 1-3 Y no es culpa de Santiago Porque ha metido dos goles Pero bueno Y el CSK de Moscú Es que claro Ya decía yo Me sonaba Que era el CSK El otro rival Que teníamos En la fase de grupos De la Champions Este partido Si es muy asequible No deberíamos perderlo Es que claro Como no lo ganemos Si que eso nos complica mucho La fase de grupos Bueno Pelota para Santiago Que se planta solo 0-1 Y bueno Este partido Es que no deberíamos perderlo Señores Gol de Santiago Que está metiendo En prácticamente Todos los partidos De la temporada Prácticamente dos Quitando algunos pocos Pelota para Haaland Cuero de el Noruego Pelota ahora Para el Mexicano Con pierna derecha Un tiro tremendo Desde fuera 0-2 Minuto 25 El Dortmund Que casi sentencia El partido En la primera mitad Un poco más De lo que Un poco más De la mitad De la primera parte Bueno señores Dos goles de Santiago Y ya os digo Es que Haaland Está asistiendo muchísimo Lo bueno de tener a Haaland Es que Si no te asiste Te mete un tiro tremendo Que acaba metiendo gol Es lo positivo de Haaland Que si no te asiste No pasa nada Porque él te meterá dos goles Bueno Minuto 75 Pelota de Haaland Otra vez Pase tremendo Para su compañero Digo su compañero Porque no sé quién ha tirado Creo que es Dahoud Puede ser El que ha metido el gol A ver No los conozco a todos Es decir Conozco Es Gonzalo Reina Bueno Gonzalo Reina Giovanni Reina Madre mía Como estoy hoy Con el tema de los nombres Bueno Gol de Reina Con el 0-3 Ya sentenciamos el partido Que temporada tremenda Del Dortmund En ataque Y con esto estamos Un poco más vivos En la fase de grupos Porque de momento Una victoria Un empate Y una derrota Tenemos señores Que dar más la talla Creo yo En Champions Bueno y ojito Porque estoy elogiando Mucho a Haaland Pero ojo Porque el Bayern de Múnich Quiere ficharlo Y ojo Porque se lo pueden llevar En el mes de enero Sería un golpe Espectacular Porque ahora mismo Si tenemos opciones Para ganar algo Es con Haaland En la plantilla Porque Santiago No lo puede hacer Todo el solo Bueno pelota para Santiago Que se planta Solo frente a Kimfeb El clásico portero Del CSK de Moscú 1-0 Y Santiago Que está tirando Del carro En el aspecto Goleador en Champions Al menos Un gol frente al Liverpool Dos goles frente al CSK Otro ahora en casa Es decir Ya lleva cuatro goles En esta UEFA Champions League El máximo goleador Del Dortmund en Champions Pelota para Santiago Pierna izquierda Y el quinto gol De Santiago en Champions Con pierna izquierda Dos a cero El Dortmund que va a sumar Su segunda victoria consecutiva O no Vamos a ver Minuto 39 Pelota del CSK de Moscú Pelota del equipo ruso Cuero para Es que claro Leí el nombre Pero Akmehot creo que se llama Bueno la verdad Es un nombre Para mí Difícil de De pronunciar Bueno Ojito porque el CSK Se mete en el partido Dos a uno Y ya sabemos Que con esta defensa De papel El puede pasar De todo Pero ojo Porque cuando ya quedaba Poco para acabar el partido Santiago en la banda izquierda Esperaba la pelota Para después poner Un centro Descomunal Señoras y señores Para el 3 a 1 Me encantó el pase El pase tremendo Para Tigue Es un jugador Que la verdad Conocí esta temporada Y bueno Lo vais a ver bastante Porque bueno Tendrá minutos La verdad Con el Dortmund En lo que queda De temporada 3 a 1 Este es pues Bueno Es nuestra segunda victoria En esta fase de grupos Ya son 7 puntos Los que Los que tenemos Y nada Hay que seguir así Porque bueno Tenemos que ganar al Lyon Tenemos que intentar Puntuar frente al Liverpool Si no nos queremos Quedar fuera De la Champions Porque delante nuestra Tenemos al Liverpool Y al Lyon Así que mucho Mucho cuidado Bueno Partido ahora En la Bundesliga Que al final Pues hombre No deja de ser Una competición Que también quiero ganar Frente al Bayern de Múnich El principal candidato A ganar esta Bundes Pelota para el conjunto Entrenado por Nagelsmann Que tiro tremendo Es de fuera del área Madre mía Limpió las telarañas De la portería 0-1 A ver Es importante No perder este tipo De partidos Porque el Bayern Es un rival Directo por el título Eso sí No vamos muy bien En Bundes Hay que decirlo todo También Porque estamos pinchando Partidos que no Deberíamos pinchar Bueno Pelota para Santiago Ojito Con este disparo Espectacularísimo Si el de El Bayern fue tremendo Este pues Yo creo que todavía más Porque es que tenía A varios jugadores Delante de él Es que no era fácil Porque lo normal Hubiera sido Que se chocara Esa pelota En algún jugador Fijaos Pasa Entre Tres jugadores Es que podría haber dado A cuatro A Sané A Opamecano Y a dos más Que están ahí detrás Davies creo Y el otro No sé si es Kimmich Sea como sea Qué gol tremendo De Santiago Guerrero Para empatar el partido Brutal El gol del mexicano Que es que O sea Yo creo que ya nadie Ni en México Ni en ningún lado Le puede criticar Bueno pelota Para Santiago Ojito con la pelota Pelota del mexicano Ojito Madre mía Cómo se va Cómo se va El pase Madre mía Madre mía La jugada Espectacularísimo Por dios Qué jugada de Santiago Qué regate Qué centro Qué pase Por dios Gol de Reina Es que de verdad Cómo está Santiago Es que Cómo no va a ir Con la selección mexicana Si es que se está saliendo Es Bueno Es más influyente Que Haaland en el Dortmund A ver Haaland tiene mejor disparo Pero es que Lo influyente Que Santiago Mete goles Asiste Crea juego Lo hace todo Señores Lo hace todo Pelota para Santiago Ojito con el pase Madre mía Qué jugada 3 a 1 3 a 1 Señores El Dortmund Que va a ganar Al Bayern De Múnich Bueno Es importante Como dije antes Ganar este tipo de partidos Frente a rivales directos Pero también es importante Seguir ganando el resto Si queremos ganar El título De la Bundesliga Lo queremos todo Pero la Bundesliga Es muy importante Porque al final Es el título Yo creo Más asequible Más que la Champions Creo yo Bueno La Copa Alemana Es más asequible Que la Bundes Pero al final Pues bueno Ya me entendéis Más que la Champions Es por supuesto Bueno Partido frente Al Liverpool Partido que es importante Ganar Si queremos Meternos en octavos Gol del Liverpool Bueno Mientras antes lo digo Gol de Henderson A ver A ver Esta defensa en Bundes Puede pasar Un poco Pero en Champions Ya si que no Señores En Champions Ya si que la defensa Se nota mucho 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 Si no tienes una buena defensa Despíate en Champions Salvo que arriba tengas A Pelé A Messi A Maradona Y a Cristiano Bueno Pelota para Mané 0-2 En el 35 Partido prácticamente Visto para sentencia Es que tenemos una defensa Horrible Señores Así Así poco Así poco se puede hacer Es que yo de verdad Por mucho que haga arriba Si después nos llegan Una o dos veces Y nos meten gol Sé que me quejo mucho Pero es que es así Señores La defensa se come cada gol Bueno Pelota para Santiago Que madre mía Se ha ido de todo el mundo Cuero para Creo que es Julian Brand No es Haaland Perdón Bueno 1-2 Nos metemos en el partido Gol tremendo del noruego Pero No nos ha servido Solamente para maquillar el resultado 1-2 Perdemos Y Nos la jugamos Nos la jugamos Frente al Olympique de Lyon Que Es el primero Del grupo Nosotros terceros A ver Es que tenemos que ganar Si o si No queda otra Tenemos que ganar Si o si Fuera de casa El Lyon En Francia Finalísima O si no Nos vamos a la Europa League Es lo que hay Nos vamos a la Europa League Es que al final Oye Eso de perder frente al Lyon En casa Ha sido Pues un palo tremendo Ahora tenemos que ganarles a ellos En su feudo En su casa En su estadio Que está A reventar Bueno Se hará lo que se pueda Se hará lo que se pueda Ya sabemos que el equipo arriba es muy bueno Pero atrás Deja mucho que desear Vais a ver la defensa Es una defensa Bueno Con Akanji Con Hummels Que bueno No voy a comentar mucho más La verdad Es lo que tiene esta defensa No da para mucho Hummels no es malo Pero de verdad En este juego parece Un regional Bueno 0-1 señores En ataque Si nos va bastante bien Empezamos ganando El encuentro La clave al final Es meter más goles De los que recibimos 0-1 señores Gol de Enrechan Que en el Liverpool Yo recuerdo Que jugó de central Puede ser Pues aquí no juega de central Bueno creo Vamos Le juego de medio centro Pelota para el Lyon Cuero de Shaqiri El suizo Cuero de Delacruz Pelota para Shaqiri Disparo con izquierda Tremendo 1-1 Bueno Nada Es que al final Es meter más goles De los que encajamos Esto es así Porque encajar Vamos a encajar siempre Así que La labor de ganar esto Es de Santiago Y de Haaland Ya está El partido está En sus botas Bueno Y en la de Reus También por supuesto Pelota Para el Borussia Dortmund Cuero que busca Santiago Guerrero Ojito con el tiro Golazo tremendo De Marco Reus Con pierna derecha 1-2 Minuto 30 De partido Bueno El veterano jugador Del Dortmund Que acaba metiendo El 1-2 Ojito que Pues que tenemos que Meter otro más Porque es que si no El partido lo vamos Empatando Pelota para Santiago Ojito con el recorte Bueno madre mía Bueno recorte no La media vuelta Y que gol Con pierna derecha Minuto 38 1-3 Santiago no perdona Arriba estamos Muy bien señores Muy bien El equipo sabe lo que hay Bueno Ojito Falta en el 50 Para Reus Muy muy cerquita Viene Marco Reus Viene el alemán Y que golazo Madre mía Como ha limpiado Las telarañas De la escuadra 1-4 Señoras y señores Estamos en octavos De final de la Champions Con un Bueno con un Borussia Tremendamente eficaz Arriba Pelota de Santiago El Dortmund Que busca el quinto gol Y el mexicano Que lo acaba metiendo Por cierto Metió el Olympique de Lyon Pero como ya el partido Estaba sentenciado Prefiero poner este Tanto De Santiago Guerrero Señoras y señores Estamos en octavos de Champions Con una goleada De escándalo Al Olympique de Lyon En su casa Cuando el Lyon También se jugaba El pase A los octavos de Champions Y finalmente Han pasado de ser primeros A ser terceros E irse a la Europa League Fijaos Quien nos ha tocado El Real Madrid Señoras y señores Claro Nosotros hemos quedado Segundos de grupo Y nos ha tocado El primero de otro grupo Que es el Real Madrid Bueno El Balón de Oro Para Kylian Mbappé Que tiene pinta Que va a ser El gran rival de Santiago En la lucha Por el Balón de Oro Los próximos años Y es que yo doy por hecho Que si las cosas Siguen así de bien Santiago Peleará Por el Balón de Oro Y me da a mí Que su gran rival Va a ser El francés Kylian Mbappé Bueno señores Partido en Bundesliga Y Santiago Guerrero Acaba metiendo El primer tanto De este partido Con una nieve Descomunal Ojito O sea el partido Se complicó bastante Porque llegamos a Más del minuto 60 con 0 a 0 Pero finalmente Acabamos metiendo gol Gol de Santiago Muy buen gol Con pierna izquierda Es que el episodio De Santiago Ha sido muy bueno Realmente Lo que pasa es que El Dortmund Pues bueno Tiene carencias atrás Y aquí Bueno es que también os digo La máquina Pega unos tiros Señores O sea Pega unos disparos Impresionantes Son casi imparables Este tiro de Borré Desde fuera del área A 140 km por hora Es que son impresionantes Francamente Y ojo Porque yo no me quedo atrás Tiro tremendo De Santiago Desde fuera del área Bueno a ver No ha sido con la potencia De Borré Pero un tiro espectacular Señores En fin Golazo tremendo De Santiago Guerrero Otro golazo más Para su colección Y bueno Nada Es que os digo Capítulo tremendo De Santiago Solamente Pues ha fallado Que el equipo Ha pinchado partidos Que no debería Haber pinchado Pero el capítulo Individual De Santiago Ha sido tremendo Ojito Porque Borré Nuevamente Pues nos amarga Lo que es el partido Dos a dos Bueno a ver Cantada del portero También Porque la llega a tocar En fin Es que aquí Pues poco se puede hacer Porque al final Ya os digo La defensa Hace aguas atrás Arriba lo intentamos todo Pero es que claro No podemos estar Todos los partidos Metiendo cinco goles Porque es que No puede ser señores Tenemos dinamita Tenemos pólvora Pero tampoco Nada para estar metiendo Cinco o cuatro goles Todos los partidos Y es que parece que O metemos esos goles O corremos el riesgo De no ganar el partido En fin Sea como sea En el siguiente episodio Llega el mercado invernal Y hay que ver Que pasa con Haaland Porque el Bayern Lo quiere fichar Y se puede marchar Del equipo Así que nada más Lo dejo por aquí Como siempre digo Recuerda Seguirme en Twitter Y en Instagram Si quieres saber Cuando se sube El nuevo episodio De esta serie Nada más Espero que estéis Todos muy bien Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós